Música Mi nombre es Diego Peña y estoy desde la placita de flores y traje a Benji para que se vista de feria vamos a ver como le queda el poncho, el collar de arepas, el sombrero y por supuesto el carril Música Antioqueño patrocinará el festival de la trova Orquídea de Oro con los reyes nacionales de la trova este 6 de agosto en el centro de espectáculos Charles de Gaulle donde habrá humor y música parrandera para todos Tú y yo en este momento vamos a trovar Muy bien, felicitaciones Esteban Y yo estaré con Elizabeth, con Benji y con Pedro Tres extranjeros que vivirán la experiencia Antioqueño 31.9 Porque con Antioqueños la feria sí es feria Música Música Música